Esta muchacha no puede ser culpable de nada. ¿De qué la acusan? De traición a la patria. Está usted equivocado. Ella jamás... Ya le dije que se quite. Llevo aquí las pruebas necesarias para mandar al paredón a este infeliz de María Contreras. ¿María Contreras? ¿No has visto a Zagón? No, papá. Tal vez lo sepa mi tía Matilde. Eso pensé, pero prefiero no despertarla. ¿Vas a salir? En realidad, puedes hacer lo que tú quieras. A partir de hoy, ya no tendrás que preocuparte por mí. Puedes vivir como quieras. Eso es precisamente lo que yo voy a hacer. ¿Dónde andabas? Te he buscado por todos lados. Fui a buscarlo a su cuarto, señor, para pedirle dinero. Me hacen falta algunas cosas. Como no lo encontré, iba precisamente al comedor. Prepara la carreta inmediatamente. Me llevarás a Campeche. La carreta tiene una rueda rota y por lo menos me va a llevar toda la mañana a arreglarla. Bueno, pues apúrate a arreglarla. Tengo que ir hoy mismo a Campeche. ¿Qué esperas? ¡Apúrate! Rodrigo, necesito hablar contigo. ¿Vas a salir? ¿Y a dónde vas tan temprano? Ay, por favor, niña. No seas cerca y espérame. Ya te dije que solo preparo algo para la comida y te acompaño al villorreo. No te puedo esperar, nana. Quiero hablar con los pescadores cuanto andes. Pero, niña, ¿por qué no me haces? Te prometo que no me voy a tardar. Además, no me voy a ir por la playa. Miré por el otro lado para que nadie me vea. Ay, pero tú no conoces bien por aquí. Hay lugares muy peligrosos. No me va a pasar nada, no te preocupes. Enseguida, regreso. Ay, Dios. Cuídame, niña, santo Cristo negro. ¿Qué más quieres saber? Ya te dije que voy a Campeche a arreglar el asunto de la venta de la finca con la Fulgencio. ¿Y dices que no te ha dado dinero de anticipo para asegurar la operación? No, ni un centavo. Está bien. Antes de irte, avísame. Yo también necesito ir a arreglar unos asuntos. Así es que me iré contigo. ¿Tú iniciaste todo al decirme que querías ser viuda? ¿Eh? Ahora tenemos que seguir adelante. Hay que matar a Fulgencio. María, María. Qué bueno que te veo. Por favor, María, yo sé que tú eres compañera de clases de Jimena. Dime si la has visto o en dónde puedo encontrarla. No sé. Yo no sé nada. Por favor, María. Si tanto te interesa hablar con ella, búscala hasta que la encuentres. María. Eso haré. No sé nada. 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 Tiene que creerme, señor. Su mujer está en mi casa, pero no precisamente probándose un vestido. Venga conmigo y la verá usted mismo. Si te atreves a engañarme, Moe, lo vas a pagar muy caro. Acompáñeme. Verá que no le miento. Ay, qué asusto me dio. ¿Es esta la vivienda de una tal María Contreras? Sí, aquí es. ¿Qué traes ahí? Te estoy hablando, contéstame. ¿Quién diablos eres tú y qué haces aquí? Yo soy María Contreras. Arréstenla. Queda detenida en nombre del gobierno federal. Por traidora y agitadora. ¡Llévesela! Revisen esta pocilga y a ver qué encuentran. Que acaben con todo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dígame, ¿qué se le ofrece? Vení a buscar a Gema. ¿A su padre o a Pedro? Juan se fue con todos los hombres del villorrio a probar unas barcas nuevas que llegaron. A Pedro no lo he visto. Y Gema creo que se fue a lavar. Pero si quiere, yo les doy su recado. ¿Quién les dijo que los vino a buscar? No, no se moleste. Mejor voy al río a buscar a Gema. Nomás tenga cuidado. Hay unas partes muy peligrosas y traicioneras. No se preocupe. Muchas gracias. Vámonos, Jacinto. ¿A dónde, señor? Ya lo verás. Tú vente con nosotros. Esta será tu prueba de fuego. Vas a demostrarnos si eres tan leal como dices. Espere, ¿qué hace? ¿A dónde la llevas? No obstruya la acción de la ley. Hágase a un lado. O también nos los llevaremos a ustedes. Están cometiendo un error. Mi amor, esta muchacha no puede ser culpable de nada. ¿De qué la acusan? De traición a la patria. Está usted equivocado. Ella jamás... Ya le dije que se quite. Llevo aquí las pruebas necesarias para mandar al paredón a este infeliz de María Contreras. ¿María Contreras? ¡Que se quite, le dije! ¡Espere! ¡Ella no es María! ¡Está cometiendo un grave error! ¡Ella no es María! 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 Gracias por ver el video.